La noche es tan efímera que te fuiste con ella Para mí eres un destello de la que una vez fue estrella De lo que una vez fue estrella La carretera estaba libre y tú me diste un nuevo atasco El dulce de tus labios hoy se convirtió en tabaco Dices que me añoras pero solo sientes asco Bella y peligrosa como un filo de damasco La carretera estaba libre y tú me diste un nuevo atasco El dulce de tus labios hoy se convirtió en tabaco Dices que me añoras pero solo sientes asco Bella y peligrosa como un filo de damasco Ella está afilada, silan rosa por tarima No me avisó de nada si ahora sale con su prima La bajo no tocló pero no paga su autoestima El panty se lo quito y a sola se puso encima La nena caprichosa me llama si se la entoja Le escribo un par de llamas, eso es un penalti roja Se toma una tres, dos, cinco pa' verme a las diez y cuarto Solo pa' llevarla al cuarto cuando bajo se le moja La fiesta privada dejó clara la intención Nos quedamos con las ganas de cambiar de habitación Tú con él por punta cana si sus labios no te sanan Cuando las otras me llaman yo te escribo esta canción Ya no quiere el M4, solo viaja en clase G Ella reina en el tablero pero esto no es ajedrez Compartimos la dorada y otro blon de madrugada Para terminar en nada y repetirnos otra vez Las estrellas no iluminan en el ocaso que concede Esta gente en Kitamar siente fedos con el Mercedes Sé que todo es una trampa y aunque ya subí a esa rampa Si vuelvo por mis pasos pa' caerme por tus redes La carretera estaba libre y tú me diste un nuevo atasco El dulce de tus labios hoy se convirtió en tabasco Dices que mañoras pero solo sientes asco Bella y peligrosa como un filo de damasco La carretera estaba libre y tú me diste un nuevo atasco El dulce de tus labios hoy se convirtió en tabasco Dices que mañoras pero solo sientes asco Bella y peligrosa como un filo de damasco Bella y peligrosa como un filo de damasco Eh, eh, como un filo de damasco Yo no sé si me cortaste Pero me gustó el contraste De tus labios con los míos Si me hundiste este navío la noche que me encontraste La carretera estaba libre y tú me diste un nuevo atasco El dulce de tus labios hoy se convirtió en tabasco Dices que mañoras pero solo sientes asco Bella y peligrosa como un filo de damasco La carretera estaba libre y tú me diste un nuevo atasco El dulce de tus labios hoy se convirtió en tabasco Dices que mañoras pero solo sientes asco Bella y peligrosa como un filo de damasco Eh La carretera estaba libre y tú me diste un nuevo atasco El dulce de tus labios hoy se convirtió en tabasco Dices que mañoras pero solo sientes asco